Queremos denunciar públicamente al señor Claudio Armando y Grupo La Pantera Por incumplimiento de pago de derechos de autor de la canción nuestra, Enamorado Es lamentable tener que llegar a estas instancias Con una persona que considerábamos parte del equipo y que en algún momento lo llamábamos mejor amigo Es importante hacer conocer que antes de hacer esta denuncia pública Intentamos hacer conciliación legal y no obtuvimos ninguna respuesta que busque solución Todo lo que pedimos está en el marco de lo justo Contamos con las pruebas, es por eso que tenemos respaldo legal y amparo de las leyes Acá pueden ver la fecha de creación de la canción Mis Chichas 2 es la canción que contiene la canción Enamorado y fue grabada el 4 de abril de 2023 Estamos orgullosos del gran crecimiento que obtuvo Los Escenarios Y felices por haber contribuido y apoyado con toda nuestra experiencia en producción, autoría, guía profesional Que hicimos confiando en su talento Ayudamos muchos artistas porque sabemos lo difícil que es este camino Y de todo corazón dimos lo que a nosotros en algún momento nos hizo falta Pensamos que podríamos ser un gran equipo y efectivamente cumplimos y superamos todas las expectativas que teníamos musicalmente Como buen resultado de canciones como Boquita Caramelo Remix Dos cervecitas Remix Más licor Remix Que él por represalia las borró de su canal Y nosotros lo impulsamos a grabar en solitario Lo cual lo llevó a cerrar giras internacionales como en Chile, Perú, Bolivia y muchos países más Nos llena de mucho orgullo saber que fuimos parte de ese crecimiento y parte también de su equipo Y no valoró un mínimo esfuerzo que hicimos con todo nuestro trabajo Eliminemos el videoclip de todas las plataformas porque somos los creadores y lo tenemos registrado legalmente ¿Qué mejor prueba que esta de mostrar que eso nos pertenece teniendo el poder de poder bajarla de las plataformas? Nuestras intenciones siempre fueron las mejores Por eso empezamos con un trato de palabra Porque aunque hablábamos de trabajo, el cariño que le tuvimos era de hermano Y antes de llegar a todo esto, le pedimos que al menos agregue nuestros nombres en los créditos de la canción como compositores y autores Esto solamente duró unos días, ya que lo borró diciendo que él es el creador Para el colmo nos pidió que nos quedemos callados, para que el marketing del tema sea de su beneficio Después de ver esta acción, nos dimos cuenta que él no tenía ninguna buena intención ni de respetar el trabajo que hicimos como amigos Es lamentable llegar a esta asistencia con persona que le abriste la puerta de tu casa y la de tu corazón Esta canción la querían otros artistas Pudimos haber vendido, pero aceptamos con Claudio Por el cariño que se había formado en la convivencia y la supuesta amistad que teníamos Pero nos quedamos con el aprendizaje y la satisfacción que obramos de buena fe en todo momento Le pedimos públicamente que pueda solucionar las cosas de manera justa Ya que él tiene que poder reinvertir las cosas de manera positiva y legal El objetivo no es dañar a nadie Es más, estamos dispuestos a ir a una conciliación para encontrar soluciones y que cada uno haga su camino Le deseamos lo mejor y esperamos que tome una decisión sabia que ayude a terminar esto de forma saludable para ambos Les agradecemos de corazón por habernos escuchado Y lo dejamos todo en manos de Dios Besos, los amamos mucho Besos, los amamos mucho Gracias.